Gracias. Gracias. Ahí. Ahí. Buscamos. Tocano. El otro contrario. Vale. Levanto. Cuando me hacía distancia. No hace falta un estipino muy fuerte. Cortito ahí. Cortito. Colteraro. Estable. Lory, tú decías cuando tú quieres. No se parte. Sí. Eso es. Me quedo. Muy bien. Golpeo. Extiendo. Extiendo. Tenemos que extender. Extiendo ahí. Eso es. Vale. Eso es. Abrimos ahí. Cuatro. Ahora sí.